Buenos días, me llamo Nate. Es un placer poder participar en el culto joven, porque eso significa que aún me consideran joven, ¿no? Entonces, espero que este mensaje sea de bendición para vosotros y para mí también, y que más que todo que agradezca y glorifique al Señor, ¿no? Y si podéis, quiero pediros que nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra del Señor, todos juntos. Y si nos estáis siguiendo desde casa, vamos a estar en Génesis 15. Si queréis usar vuestro móvil o sacar las Biblias, nos podéis seguir también. Y aquí lo vamos a tener en la pantalla. Génesis 15, empezando en el versículo 1. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor de Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y siguiendo, Dios le dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Y luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y Abraham creó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Y además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Eur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor de Dios, ¿cómo sabré que voy a possearla? Y el Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, y también una tórtula y un pichón de paloma. Y Abraham llevó a todos esos animales, los partió por mitad y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de la piña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Y al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Y el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterarán cuando ya seas muy anciano. Cuatro generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo de la iniquidad de los amoreos. Y ya vamos terminando. Cuando el sol, y muy importante, prestar atención, cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humillante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham, y le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Elfrates. La palabra del Señor, los podéis sentar. Una vez yo y un amigo queríamos ayudar a otro amigo, David. No David Conde, esto es un David David, uno de mis amigos de Estados Unidos. Queríamos ayudar a David a organizar una cita romántica con una novia prospectiva, Hannah o Hannah. No eran novios aún, eso era el reto. Y mi trabajo era poner una canoa al lado de un paseo, al lado de, por la orilla de un lago, en medio de un bosque. Y Hannah y David iban a ir de paseo por el bosque y encontrar una canoa. No, qué buena idea. Y dentro de la canoa, colocamos unas flores y una nevera con el helado favorito de Hannah, que igual para la primera cita es demasiado, pero bueno, David lo quería así. Y mientras que David y Hannah andaban en la canoa, podían ver la puesta del sol. Todo de película, ¿no? Y podían comerse su helado y súper bonito. Y así fue, pero casi, casi no llegábamos. Yo y mi amigo teníamos tres o cuatro horas de margen, de sobra, para poner esta canoa, esta canoa donde debe estar. Pero teníamos que cruzar el lago unos 70 metros. No sé, una distancia más o menos corta. Y mi amigo se montó en la canoa y se perdió. No sé, el lago era muy, muy grande y se perdió. Entonces, esas tres o cuatro horas se iban comiendo y usando. Y casi al final, nosotros pusimos la canoa y nos escondimos detrás de un árbol. Y justo llegan David y Hannah y se montan en la canoa. Y así empezó su noviazgo. Qué bonito, ¿verdad? En las relaciones románticas empezamos así, ¿verdad? Haciendo cosas divertidas. Le compras su helado favorito. Le compras un detalle porque piensas en la otra persona. Vamos al cine. Y eso está bien y es un momento muy bonito en cada relación, ¿no? Pero llegamos a un momento donde tenemos que tomar una decisión, ¿no? En inglés decimos hay que definir la relación, ¿no? Lo llaman la charla, the talk. Y tienes que definirlo. ¿Seguimos o lo dejamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Quiero poner mi confianza en esta relación o quiero cambiar? Y uno se hace preguntas bastante significantes, ¿no? ¿Me veo formando una familia con esta persona? ¿Puedo convivir con esta persona? ¿Compartir mis fianzas con esta persona? ¿Podría compartir el resto de mi vida con esta persona? Y algunos dirán, sí, quiero. Y irán caminando hasta el infinito. Y todo esto está muy guay cuando estamos hablando de una pareja, pero también en nuestra relación personal con Dios nos tenemos que hacer estas preguntas también. Porque lo que tenemos con el creador del mundo es una oportunidad a tener una relación, ¿no? Entonces, si vas a entrar en una relación con Dios, tienes que pensar, voy a dejar a Dios afectar a mi manera de usar mi dinero. Voy a dejar a Dios determinar cómo trato a la gente. Voy a dejar a mi relación con Dios afectar cómo manejo mis sentimientos. Pues esto es lo que está haciendo Abraham y Dios. En Génesis 15. Abraham se está haciendo estas preguntas profundas. Todos ya conocemos la historia de Abraham. Pues un día Dios se acerca a Abraham y le dice, mira, Abraham, deja tu tierra, tu familia y tu casa. Y vete a la tierra que te mostraré. Mostraré. En plan que Dios dice, tú sales y pues ya te voy mostrando. Que no le dio el plan entero, ¿no? Y también, además, Dios le hizo una promesa. Y le dice a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendiciré y haré famoso tu nombre. Y serás una bendición y bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te amaldigan. Y por medio de ti serán bendecidos todas las familias de la tierra. Vaya promesa. No, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y por 25 años, Abraham estuvo esperando el cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo. 25 años. Y en ese momento, en Génesis 15, estamos al principio de esta espera. Igual unos años después, pero no mucho más allá. Y Abraham todavía no tiene hijos. ¿Cómo va a recibir esta promesa? ¿Cómo va a ser padre de una gran nación sin hijos? No necesitas, si echamos cajos aquí, necesitamos por lo menos un hijo, ¿no? Para que Dios pueda cumplir su promesa. Y aquí, y aquí llegamos al versículo 1, ¿no? Y normal, Abraham está un poco preocupado y Dios le dice, Mira, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y muy grande será tu recompensa. Quiero destacar aquí, hay otra manera de traducir este versículo. Porque ya sabemos que la Biblia no fue ni escrita en inglés, ni en castellano, sino en tres idiomas, de verdad. Pero la mayoría en hebreo y en griego. Y aquí se puede, y muchas veces en inglés lo leo así. En vez de, muy grande será tu recompensa. Puede ser la traducción, yo soy tu escudo y recompensa grande. Que Dios es la recompensa, ¿no? Y para mí esto es muy, muy significante. No debemos ver a Dios como Papa Noel. Una figura que nos da regalos. Si Dios sabe darnos buenos regalos. Pero también la relación con Dios es nuestro regalo. Una relación con nuestro Creador. Y Abraham le dice, vale, vale, esto está bien, entiendo, me vas a proteger, vas a cumplir mis necesidades. Tú eres mi recompensa. Vale, Dios, ¿pero qué me vas a dar si no tengo un hijo? Una persona más superficial. No sé si a veces en nuestras amistades y en nuestras relaciones. Llega un momento cuando uno está más comprometido al otro. Puede ser una amistad, puede ser una relación entre una pareja, ¿no? Y asustas un poco a la otra persona. Y la persona, pues, se toma un paso detrás y se va huyendo. Esto pasa muchas veces. Y igual Abraham, si fuese una persona más superficial, pudiera haber hecho eso. Un poco pasar, un poco y decir, vale, Dios, entiendo eso. Y en su mente, bueno, a ver si llega a pasar. Pero yo no lo veo. Pero Abraham, en ese momento tan clave en su relación, decidió ser honesto con Dios. Decidió ser vulnerable. Y le dice, mira Dios, gracias por amarme. Gracias por protegerme. Pero ¿sabes lo que quiero? Quiero un hijo, Dios. Quiero un hijo. Y seguimos. Y yo espero que nosotros podamos ser honestos como Abraham. Que dejemos de jugar a la religión. Dejemos de sumar puntos buenos. Y bajarlo cuando hacemos algo malo. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Y decir, Dios, yo sé que eres el Señor, pero no veo que mis problemas familiares mejoren. No veo que mi depresión mejore. No veo que mi situación laboral mejore. Dios, ¿quieres saber lo que me está pasando? Lo que hay en mi corazón. Pues es esto. Esto es lo que es ser honesto con Dios. No contarles, contarles estas cosas. ¿No? Hemos hecho eso alguna vez con Dios. Ser honesto. Hombre, ser honesto con Dios es una cosa. ¿No? Porque Dios es tan grande. Si le cuentas la honestidad bastante bruta. Pues él lo va a entender y lo va a comprender. Igual con las personas, con tu pareja, con tus amigos. Tienes que entender a tratar y aprender a tratar la honestidad. Pero con Dios hay que ser honesto. Sale como te sale, hay que ser honesto. Entonces, la primera cosa que nos quiere decir Génesis 15 es que hay que ser honestos con Dios. Porque la honestidad es la clave para llegar a la intimidad. ¿Vale? Entonces, Abraham es honesto con Dios. Muy bien, Abraham. Honesto con Dios. Y Dios le contesta. Entonces, ahora le toca a Dios y le dice, y le afirma, no. En el versículo 4, no. Ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Y luego el Señor lo llevó afuera. Y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. A ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Dios le lleva fuera de su tienda. Abraham estaba en mudanza. No tenía una vida, no tenía una casa física, sino se iba cambiando con una tienda. Entonces, Dios le lleva fuera de su tienda. Sí, para mostrarle las estrellas. Pero yo creo que más que eso, Dios quiere mostrarle su carácter con eso. Y Abraham, Abraham, gracias por tu honestidad. Gracias por ser honesto conmigo. Pero quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte cómo soy. Igual para ti es difícil tener una perspectiva más grande que la perspectiva individual. Pero yo, yo no veo las cosas como las ves tú. Mira las estrellas. Abraham, ¿las estás viendo? Pues vale, cuéntalas. A ver si puedes. No, sin duda Dios le está reforzando la promesa que le hizo en Génesis 12. ¿Vale? Porque tu descendencia será como esas estrellas. Seguramente le está recordando de esa promesa. Pero creo que Dios también le está diciendo, mira Abraham, no te dejes llevar solo por tus sentimientos o por tu situación actual y por tu perspectiva individual. Porque a mostrarle las estrellas es como, mira lo que yo he creado. Mira todo lo que yo estoy controlando y ordenando ahora mismo. Y seguramente no eres capaz de hacer esto ni entenderlo. Incluso en Isaías 55, 8 y 9, la palabra nos dice, porque mis pensamientos no son los vuestros, ni vuestros caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios demuestra que él va a ser un padre de una gran nación, Abraham. Pero Abraham no entiende cómo puede ser este padre sin un hijo. No le estaban saliendo las cuentas. Pero Dios sí, Dios sí que sabe. Porque Dios tiene una perspectiva más grande que la nuestra. Tenemos que confiar en el carácter de Dios. Porque Dios es fiel. Entonces, la segunda cosa que nos está mostrando aquí, Génesis 15, es hay que confiar en el carácter de Dios. Hay que saber y confiar que es fiel Dios. Y ahí, en ese momento, Abraham creó a Dios. Y era justificado por su fe. Nos lo dice en el versículo 6. Abraham creó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Génesis 15 es un capítulo clave de la Biblia. Porque vemos al principio de la Biblia que Abraham es justificado por su fe. Y no por sus obras, no por ser una buena persona, sino por su fe. Y Abraham sigue siendo honesto con Dios. Y le dice, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a posiciar esta tierra? ¿Cómo voy a saber que voy a posiciar esta promesa que me estás haciendo? Y la respuesta de Dios no es la respuesta que esperaría yo. Ni vosotros, me imagino. Y digo, nosotros, hoy en día. Pero Abraham, sí, le parece que sabe lo que está pasando. Entonces, Abraham le dice, ¿cómo voy a saber que voy a posiciarla? Y el Señor le ordena a buscar varios animales de tres años y cortarlos por la mitad. Y yo estaría un poco confuso, pero Abraham no. Él va y prepara los animales. ¿Qué está pasando aquí entonces? Abraham prepara los animales y tenemos una escena más o menos así. La mitad de los animales y enfrente la otra mitad y luego hay un camino por el medio que podría pasar a personas o a un carro o lo que sea. ¿Qué está pasando? Pues nosotros, si queremos formalizar un acuerdo con otra persona, ¿qué hacemos? Pues nosotros firmamos un contrato. Buscamos unos abogados, vamos al notario y firmamos un contrato tal cual. No los dos partidos firman el contrato. Pues Abraham y Dios están firmando un contrato. Al decir, Dios, tráeme una vaca, tráeme una cabra, Abraham ya sabe que van a entrar en el contrato de su día que se llama un pacto. Un pacto. Y quiero hablar un poco sobre la diferencia entre un pacto y un contrato. Porque nosotros pensamos más en contratos y no se escucha mucho de pactos en el mundo secular. Pero un pacto y un contrato son parecidos, pero yo creo que está bien destacar las diferencias. Un contrato es un acuerdo que se puede romper, mientras que un pacto es una promesa perpetua de los dos lados. Un contrato es una relación de beneficio mutuo, mientras que un pacto es algo que se cumple y no importa lo que hace el otro. Un contrato intercambia un bien por otro, mientras que un pacto es entregarse uno al otro. Y en un contrato el fracaso es castigado. Puede ser por dinero, puede ser el intercambio de cualquier bien. Y en el pacto con Dios el fracaso es castigado en la cruz de Jesús. Entonces, Abraham y Dios van a entrar en un pacto aquí, en esta escena. Y normalmente lo que se hace es que las dos personas que van a entrar en el pacto se pasen por el medio de los animales. Y esto era el costumbre normal, ¿no? No solo dentro de la iglesia o lo que sea, en el mundo secular esto era el costumbre. Y lo que significaba pasar por el medio de las piezas era si yo no cumplo con mi parte, pues que me cortes en dos como estos animales, que me matas. Entonces, esto es un poco fuerte, ¿no? Si yo no cumplo con mi parte, pues que me mates. Y algo curioso pasa ahora. Abraham prepara todo y luego espera. Y espera tanto, ¿no? Que vemos que tiene que espantar las aves que vienen a comer los animales muertos. Y después Abraham se duerme. ¿No? Y no sé si os acordáis, pero dice que se pone oscuro, una oscuridad aterrizadora. ¿No? Y mientras que se duerme, una hornilla humillante y una antorcha aparecen. Y esto es un poco confuso, pero básicamente eso significa la presencia de Dios. En el Testamento Antiguo, Dios, la presencia de Dios, siempre hay fuego y humo. Siempre hay fuego y humo. Y también sabemos que es Dios por el versículo 18 que nos lo dice, ¿no? Que Dios pasó por el medio de las piezas. Entonces, no nos confundemos con esos instrumentos, la hornilla y la antorcha, sino eso significa Dios. Entonces, así entendemos que Dios pasa por el medio de los animales. Y Abraham, pues está durmiendo, está en un sueño profundo. Dios pasa por las piezas sin Abraham. Si Dios no cumple con su parte, que lleva el castigo Dios. Y si Abraham no cumple con su parte, que lleva el castigo Dios también. No depende de Abraham. Abraham es justificado por su fe mediante la gracia. No por cómo lo hace, ni cómo se comporta, sino por su fe en Dios. Y es justo ese detalle que me hizo decidir que necesitaba compartir esto con vosotros. Dios pasó por el medio de las piezas solo. Y aquí mismo Dios está mostrando su gracia a Abraham. Y nos está mostrando su gracia a nosotros también. Al principio de la Biblia, igual si llevas mucho tiempo o poco tiempo en la iglesia, siempre nos vamos corriendo al Testamento Nuevo. Pero justo al principio, en el Testamento Antiguo, al principio de la Biblia, estamos viendo la gracia de Dios. Dios, que somos justificados por fe y no por obras. Y Dios nos está dando una pista, nos está mostrando lo que Jesús iba a hacer por nosotros en la cruz. No depende de nosotros. Justificados por fe. No por ser buenos, ni por cumplir los mandamientos. Solo por fe mediante la gracia. Y cuando uno reconozca que estamos aceptados y aprobados por Dios, tal cual como somos. No por cómo actuamos o qué cumplimos o no. Sino ahora mismo, todos aquí, aceptados por Dios y aprobados por Dios. Comenzamos con todos nuestros pecados, con todas las debilidades. Y entendamos que Dios nunca me va a amar más ni menos de lo que me ama ahora mismo. Y su amor por nosotros es algo que no podemos entender como las estrellas. Incomprensible. Dios pasó por el medio de las piezas sin Abraham cuando formó su pacto con él. Y hace lo mismo formando su pacto con nosotros. Necesitamos confiar en las promesas de Dios. Porque sus promesas no dependen de nosotros. Solo depende de Dios. Y él va a cumplir sus promesas. Entonces, la última cosa que nos está mostrando Génesis 15 es que hay que confiar en sus promesas. Hay que confiar en su pacto con nosotros porque Dios es fiel. Hay que ser honestos con Dios. Hay que confiar en su carácter. Y hay que confiar en su pacto. Hay que confiar en su promesa. Y ese amor que no podemos perder ni ganar, no es para que sigamos pecando. La Biblia dice, es la bondad de Dios que quiere llevarnos a un encuentro con él. Es la bondad de Dios que quiere llevarnos al arrepentimiento. Desde la cuarentena del año pasado me he sentido un poco descolocado. Si soy honesto. Descolocado espiritualmente, descolocado físicamente también, un poco más gordo. Y también un factor que influye en todo esto que tengo que reconocer también es que he cambiado de etapa. Ahora con dos hijos, uno de un año y otro de tres años. Llega ese momento de que tu tiempo no es el tuyo. Y incluso intentas hacer planes y cambia todo. Y es como estar encima de, no sé, de una alfombra y te lo quitan, ¿no? Un poco descolocado. Y estos varios factores me llevaron a sentir que estaba en un desierto. Sin muchas ganas de buscar a Dios. Sin leer su palabra, pasar tiempo con él. Pero repasándolas, esta historia Dios me habló, ¿no? Y aunque yo no estoy cumpliendo con mi parte con Dios y mi relación, no pasé yo por el medio de las piezas. Pasó Dios, ¿no? Y Dios sigue siendo amándome y sigue siendo fiel conmigo. Pero necesitamos hablar honestamente con Dios cuando esto nos pasa. Porque cuando dejemos de ser honestos con Dios, empezamos a vivir y pensar con nuestra perspectiva individual. Sin tener en cuenta que Dios tiene otra perspectiva. Y justamente esto es lo que pasó a Abraham y su familia. Poco después en la historia de Abraham, si luego lo podéis leer en Génesis 16, esto es lo que pasó a ellos. Ellos olvidaron la perspectiva de Dios. No volvieron a ser honestos con Dios. Y ellos tenían la gran idea de ayudar a Dios a cumplir su promesa. ¿No? ¿Y cómo lo hicieron? Pues la esposa de Abraham, Sarai, era estéril. Entonces decidieron dar la criada de Sarai a Abraham. Y así a través de la criada podían tener un hijo. Ese hijo de promesa, que no era el hijo de promesa, ¿no? Pero este hijo y así podían ayudar a Dios a cumplir su promesa. Y así Abraham podría ser el padre de una gran nación. No comprendemos bastante bien la pérdida que resulta de los pequeños desvíos del camino de Dios. Y todos, todos vamos a encontrarnos con pruebas y con dificultades. Pero los que tenemos la pérdida de Dios, vamos a poder tratar estas pruebas de otra manera. De la persona que no tiene esta perspectiva. ¿Vale? Y Abraham perdió la perspectiva de Dios y tuvo un hijo con la criada. Agar se llamaba. Y la criada, antes de dar a la luz, huye de casa de Abraham. Y se encuentra sola en el desierto. Esto, como os dije antes, esto está en Génesis 15. Entonces, Agar se encuentra sola en el desierto y muy vulnerable. Y Dios se acerca a ella. Y aquí vemos que a Dios no le importa el estatus de la persona. Porque Abraham primero era un hombre, un hombre importante, dirigía muchas personas, un hombre con propiedad, con ganado. Y Dios se acerca a Abraham, pero también a la vez se acerca a una esclava. Una mujer embarazada y esclava sola en medio del desierto. Y Dios se acerca a ella y le dice, mira Agar, te veo y te amo. Tal cual, tal cual. Leer Génesis 15. Agar se siente visto por Dios. Le dice, he visto a Dios que me ve. Y Dios le dice, mira Agar, te veo y te amo. Y eso le ayuda a Agar volver a la voluntad de Dios para su vida. Iglesia, Cristo nos ve y nos ama. Y nunca dejará de vernos y amarnos. Ánimo, ánimo. Cristo te ve ahora mismo y te ama. ¿Y sabes por qué yo lo sé? Porque Dios nos ha dado una promesa, nos ha dado un pacto. Y Dios nunca le ha dado la espalda a nadie, sino a solo una persona. Sí, a una persona, a Jesús. Cuando Él estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados, Dios Padre le dio la espalda. Jesús sufrió para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Abraham no era perfecto, como lo hemos visto. Pero era un héroe de la fe, justificado por su fe. Y nosotros tampoco, obviamente, somos perfectos. Aunque quiero destacar y tengo que confesar, es fácil olvidar que no eres perfecto. Es olvidar que no eres suficientemente bueno para ganar la aceptación de Dios. Dios, por lo menos en mi caso, vas bien un rato, en una buena racha y dices, wow, qué bueno soy. ¿No? Mira el tiempo y el dinero que he dado a la iglesia. O mira cómo uso mi tiempo. O mira todas las bolsas en el banco de alimento que he hecho. Y he ayudado a dar a las personas de necesidad. Dios no te ama ni más ni menos hoy como te amó ayer, ni te amará en el futuro, ni más ni menos. Pero ese amor es tan grande que tiene para nosotros que es incomprensible. ¿Y sabes por qué yo lo sé? Porque Génesis 15 me muestra que Dios firmó un contrato, hizo un pacto con Abraham, pero solo lo firmó Dios. Es la fidelidad de Dios que lleva nuestra vida más allá. No nuestra fidelidad, sino la fidelidad de Dios. Si te encuentras en un desierto esta mañana, ten ánimo. Dios te ve y te ama. Si te sientes perdido, si te encuentras un poco bajo porque tu vida y tus proyectos no están donde los quieres, ten ánimo. Los héroes de la fe son héroes ¿por qué? Porque vieron la promesa de Dios a lo lejos y invierten su vida en esa promesa. Dieron su vida por esa promesa. Apostaron todo en Dios porque pensaban, wow, este es fiel. Puedo confiar en Él. No estaban pensando en lo que habían abandonado. Dijeron, yo voy a olvidar de todo lo que puedo disfrutar. Que está fuera de la voluntad de Dios. No me importa lo que hice mal. No me importa el pasado. No me importa lo que me dice el mundo ahora mismo porque Dios me ama y me ve y me ha hecho una promesa. Y ese Dios me prepara un lugar con Él en el cielo también. Pero iglesia, personas que estáis aquí, solo tenemos una oportunidad. No estés decepcionado, solo tenemos una vida y luego una eternidad. Pero Dios está aquí ahora y te ve y te ama y quiere conocernos. Quiere que nosotros le sigamos y quiere que seamos honestos con Él. Y Él quiere que vivamos con Él para siempre en la casa que nos va a preparar. Pero tenemos que conocerle. Tenemos que aceptar su salvación y reconocerle. Y reconocer que no depende de nosotros. Solo depende de Dios porque es Él que pasó por medio de las piezas. No habrá, Jesús, en el mismo sentido, Él murió en la cruz por nosotros. No quiere que nosotros inclinemos las cabezas. No para hacer nada raro, sino para ayudar a cada uno de nosotros a reflexionar un poco. Entonces, si me acompañáis inclinando las cabezas. También en casa quiero que vosotros reflexionéis sobre vuestras vidas también. Cada uno pensando en sí mismo. Si no has aceptado a Cristo como tu Dios personal, pues Él quiere conocerte. Él quiere que tengas esa relación personal con Él. Quiere que le sigues. Y si tú sientes que necesitas esa relación con Jesús y nunca has hecho la decisión de arrepentirte de tus pecados. Y vivir a tu manera y aceptar la salvación que te ofrece Jesús, puedes hacerlo hoy. Puedes decir, Jesús, Dios, lo siento por vivir a mi manera. Quiero arrepentir de mis pecados y acepto tu amor, acepto tu salvación. Te invito a mi vida. Quiero una relación contigo. Si has tomado esta decisión por primera vez, por favor, notificarnos después de la reunión. Puedes hablar conmigo. Puedes notificar a la iglesia a través de los enlaces en Instagram también. Pero por favor, no lo dejes ahí si has hecho una decisión esta mañana. Y ahora, si llevas poco tiempo o mucho tiempo con Dios, en una relación con Dios, creyentes, ¿dónde están puestos sus ojos? Esta vida es solo de un momento. Los problemas y dificultades de la vida no son para siempre. ¿Están puestos sus ojos en la promesa de Dios? Ánimo, iglesia. Dios te ama y te ve y Él es fiel. Pero tenemos que ser honestos con Dios. Muchos solo necesitamos empezar esta conversación con Dios y ser honestos con Él. Es la única cosa que nos falta. Dios, cuando hablamos con Él honestamente, Él responde. Él responde. Pero recordad que su tiempo es perfecto. Pero hay que recordad que su tiempo no es nuestro. Y su reloj no funciona como el nuestro. Pero es la fidelidad de Dios que lleva nuestra vida más allá. Dios, que guardes tus siervos débiles muy cerca de ti y en tus manos. Amén. Que Dios los bendiga a todos.